Como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY Estaba disfrutando un ratito más de la polonesa de Chopin. Hoy ha sido un día tan movido en cuanto a noticias. Tanta pelea. Tanta denuncia. ¿Qué pasa? Dios mío. Ay, cómo era el tango de Dijepo lo que decía que venga no sé quién a ayudarnos. Que alguien venga a explicarme por qué todos se acuerdan ahora de decir pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Qué pasaba antes? ¿Tenían miedo? ¿Estaban implicados? ¿Somos todos corruptos? Yo no soy corrupta. Yo vengo diciendo, diciendo y diciendo y diciendo. ¿Me vengo quejando de los precios? No, a partir del 10 de diciembre. ¿Me vengo quejando de los precios a partir de septiembre, enero del año pasado? Y ahora todos se dan cuenta como si todo hubiera sucedido en estos últimos 100 días. No. Todo se venía deteriorando. ¿Saben cuál es la sensación que tengo? Viste, vos vivís en una casa vieja. Hace poco vi una que me recordó esto que les voy a contar ahora. Entonces son esas casas chorizo largas que tienen una puerta de hierro entonces de repente empieza a oxidarse la puerta y vos decís ay, tengo que arreglarla bueno, más adelante lo hago. Después ves que el cielo raso se cae los pedazos de yeso del techo. Después te das cuenta que las tablas del piso porque son esas casas que tienen tablas no es parqué las tablas del piso están como gastadas algunas se mueven ves salir bichitos y te vas dejando y te vas dejando y tus amigos te visitan y no te dicen nada y llega un momento que se te cae el techo sobre la cabeza y si no viene alguien a socorrerte quedás aplastado por el techo y nosotros estamos casi aplastados por el techo de la casa que se estuvo echando a perder y yo no digo que Macri haya venido a socorrernos creo que cualquiera que hubiera ganado las elecciones tendría que haber hecho esto que se está haciendo primero vos no podés pedir prestado cuando tenés deudas porque no creen que vas a pagar si no le pagaste al otro ¿por qué me vas a pagar a mí? primero pagá lo que debes y después pedíme primero viví con lo que tenés y no vivas como un bacán cuando realmente no tenés plata para hacer un montón de cosas que no se deberían hacer yo no quiero decir porque uno diría claro ahora haces leña del árbol caído no vengo criticando los vuelos de los aviones de presidencia llevando a Florencia con las amigas a pasear llevando el diario todos los fines de semana hace rato eso no hizo que el país se vaya a la miércoles eso no hizo que pagáramos 20 pesos por la electricidad no se fueron sumando primero se oxidó la puerta después se cayó el yeso del techo después se movió la tabla del piso después empezaron a salir las cucarachas si ya lo sé ahora las cucarachas salen rajando cuando el barco se hunde las ratas las cucarachas los piojos todo sale rajando se prenden a cualquier madero y a veces el madero es denunciar lo que vieron antes y que no se animaron bueno bienvenido sea si la justicia pone lo que hay que poner sobre la mesa el otro día estaba hablando con un cocinero y me decía para hacer una buena tortilla hay que romper los huevos pero para romper los huevos primero hay que ponerlos sobre la mesa este bueno estoy hablando de más que desastre ¿te gusta Leo? ¿pensás como yo? y si del otro lado del vidrio está Leo asintiendo está Noelia buscando cosas porque hoy se cumplen si no me equivoco siete años que alguien me ayude de la muerte de don Raúl Alfonsín y muchos se olvidan que cuando Raúl Alfonsín ganó las elecciones y las ganó porque se le ocurrió al otro loco Herminio Iglesias quemar un cajón porque si no no sé qué hubiera pasado con el país tampoco sé que hubiera podido hacer Italo Luder que era un señor muy serio ¿cuántos? siete siete años chicos Italo Luder un señor muy serio muy respetable realmente pero no sé si hubiera podido lidiar con los militares veníamos de unos cuantos años de tener los milicos de desaparecidos de bombas de un lado y del otro lado pero llegó don Raúl que hace siete años partió partió como deberían partir partir en forma virtual o sea cuando dejan el gobierno y partir de gira hacia el cielo cuando se parte tranquilo en paz con lo mismo que tuvo cuando llegó y yo creo que eso es lo más importante por eso tenía ganas de compartir con ustedes ese recuerdo hace siete años fue un grande que ayudó muchísimo a que volviéramos a creer en la democracia a que la República Argentina aunque algunos descreen de esto pero que la República Argentina vuelva a ser una república con tres poderes divididos por más que quieren quieren pero no pueden siempre hay alguien que dice no poder legislativo poder judicial y la presidencia de otro lado quieren juntar quieren hacer que todo eso esté ahí y no se puede yo me alegro de la votación de ayer mi papá que vino de Polonia a los nueve años que desde Sada trabajó para poder traer a su madre y a sus hermanas y que no y que no terminaran en un campo de concentración solo sabía laburar nunca recibió ni un subsidio ni una limosna ni nada entonces yo creo en que las deudas hay que honrarlas porque papá decía no se puede pedir prestado y no devolver uno tiene que trabajar para devolver y un país tiene que trabajar para devolver ay poneme música por favor que no se despeza nunca más no se despeza no se despeza ni que ausencia ni que ausencia ni que ausencia no se despeza 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fanny sin miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Perdón, me emocioné Me emocioné porque en mi papá reconozco a un montón de hombres que vinieron de Europa Escapando del hambre, escapando de la guerra, escapando de la muerte Y que no sabían firmar un pagaré No sabían ir a un banco a pedir un préstamo Pero sin embargo pagaban, y pagaban religiosamente Por eso recordaba esto y recordaba el voto del Senado Que afortunadamente fueron mayoría y afortunadamente Y sí, digo afortunadamente porque si nosotros pagamos nuestras deudas Vamos a poder seguir pidiendo Y realmente vamos a tener que pedir Pero cuando uno pide dinero también pide que vengan acá a radicarse Que vengan a crecer con nosotros La Argentina, me acuerdo cuando era chiquita decían En la Argentina tirás una semilla en el camino y te crece un árbol Y es verdad, es verdad Hay tanto campo que está sin utilizar, sin sembrar En una época teníamos las mejores vacas del mundo Todo eso, yo no entiendo muy bien cómo fue desapareciendo Para eso habría que ser economista, hablar con alguien que sabe Pero más que nada quiero hablar hoy de Raúl Ricardo Alfonsín Que llegó al poder en 1983 Con elecciones democráticas Y a mí me tocó cubrir Yo estaba en Telefe Noticias Me tocó, gracias a Dios, cubrir Desde el Hotel Panamericano Que era donde estaba el búnker de Raúl Alfonsín Hasta cuando salió el triunfo Y él se trasladó a la Casa Radical En la calle Alsina y Entre Ríos Éramos una multitud La alegría que había en la calle La gente saltaba, gritaba No hubo enfrentamientos No hubo pelea entre radicales y peronistas Porque todos queríamos salir de una etapa negra De una etapa trágica del país Como había sido la época de los militares Fue realmente una noche de alegría Que creo que debe haber terminado A las 7, 8 de la mañana Para muchos, para los que trabajábamos Para los que celebrábamos La avenida Entre Ríos estaba llena de gente Raúl Alfonsín Que había nacido en Chascomús Un 12 de marzo De 1927 Y se fue Pocos días después de cumplir los años Fue abogado, fue político Fue estadista Fue un promotor de los derechos humanos Fue concejal, diputado, provincial Diputado nacional, senador nacional Hasta que llegó al cargo máximo Que puede tener un argentino Que es ser presidente de la nación argentina También se destacó como dirigente De la Unión Cívica Radical De la Unión Cívica Radical del Pueblo Se acuerdan que después se dividieron Pero otra de las cosas que los jóvenes no saben Es que fue vicepresidente de la Internacional Socialista Y algunos sectores, muchos Yo lo reconozco como el padre De la democracia moderna en Argentina Y por eso yo hoy quería rendirle un pequeño homenaje Desde acá, desde Fanny Sin Miedo Porque sé que al ser esta la radio Que está dentro de la universidad Son muchos los jóvenes Que nos escuchan Y me gustaría que todos Tengan curiosidad Que entren a Wikipedia O que busquen Raúl Alfonsín En la computadora En el iPod En todos estos aparatos electrónicos Que cada día se agregan nuevos Y que lean un poco la historia De alguien que fue presidente Tuvo que entregar el poder Un poco antes de lo que le correspondía Sí, fue la hiperinflación Y ustedes saben que a veces La hiperinflación también la crean Quienes quieren que venga el caos Pero ese es otro tema Ah, hablando de eso Primero, no salude a cámara Hola A todos Y lo segundo Hablando de hiperinflación Hoy En todo el país Es el apagón de consumo ¿Se ve bien? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Gracias Noelia Que nos hizo esto Para que todos lo vean Yo hoy No fui Ni voy a ir al supermercado Sí tuve que comprar leche Porque leche compro día por medio La compré en el almacén Que está frente de casa Que siempre tiene unas moneditas más Pero bueno No importa Porque Los supermercados No van a perder dinero hoy Porque nosotros No vayamos a comprar Pero se van a dar cuenta Que somos muchos Los que no estamos conformes Con lo que está pasando Yo no sé Si a usted le pasa lo mismo Que a mí Como dice la canción De Chico Navarro A usted le pasa No, a mí me pasa Lo mismo que a usted Ay, búscala Leo Chico Navarro A mí me pasa lo mismo Que a usted Que me encanta Viene justo Voy al supermercado La góndola Esto me pasa en Coto Y doy nombre Porque No sé si pasa en otro No quiero generalizar Góndola de la leche Casi Qué sé yo Un cuarto de cuadra de largo Hay leche de una marca Leche de otra Leche descremada Leche semidescremada Leche entera Entonces Las leches están mezcladas Los precios están mezclados Entonces usted dice Bueno Voy a llevar la más barata Porque no me alcanza Estoy a fin de mes No me alcanza Para llevar La más cara Que se supone Que es la mejor No sé si será la mejor Este Me llevo la más barata Llego a la caja La chica factura Llego a mi casa Miro el ticket Porque no tenés tiempo De mirarlo ahí Porque hay gente Que está atrás tuya Y que necesita pasar Miro el ticket Y veo que me la cobraron Como la más cara ¿Qué hago? Vuelvo al supermercado Tres cuadras Cargando la bolsa Por ahí la diferencia Es de tres pesos En dos leches Son seis pesos Pero Tres pesos acá Tres pesos acá Tres pesos acá Yo no me enriquezco Pero ¿Quién gana? El supermercado Porque tampoco La chica que está en la caja Gana Está todo mezclado Entonces Si van a salir inspectores Que se fijen Si los precios Corresponden con la mercadería Porque a veces Es una Es una picardía A veces es porque Nosotros Los consumidores Vamos y revolvemos todo No quiero pensar mal Pero quiero decirles Que me ha pasado muchas veces De llevar algo Que está marcado Con determinado precio Y cuando llego a la caja Me dicen No, esto es más caro Así que tengo que volver A la góndola Llevarle el precio Y entonces Siempre pasa eso Es así ¿Viste? La chica lo pone ahí Y dice No, pero esto No corresponde a este producto Porque el número Que tiene acá Señora Fíjese Es diferente Entonces ¿Por qué lo ponen ahí? ¿Por qué no ponen las cosas? Este es Vamos a escuchar mejor A Chico Novarro Que nos va Nos va a elevar el ánimo Es Tito Ah, no sabía Ah, gracias Leo Tito Rodríguez Bueno, seguramente Tito Rodríguez Debe cantar cosas De Chico Novarro Yo llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de toro Me siento tan solo Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando Lo mismo que a usted Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Sabías que si no querés Que te llamen las empresas De telemarketing Podés evitarlo Anotándote en el registro No llame Ley 2014 Legislatura De la Ciudad Autónoma Monumento Histórico Nacional Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad En un mundo Donde todo puede pasar Conta con el respaldo De la mejor compañía Seguros Orbeez Asegura hoy Lo que más querés Llamando al 0810-666-7247 O ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro Estás tranquilo Superintendencia de seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Continuamos con más Fanny Sin Miedo Hoy es el cumpleaños De la Tour Eiffel La Tour Eiffel Todos sabemos Incluso quienes no viajaron Que está en París Y es el monumento Así como para nosotros Es el obelisco La Tour Eiffel Entonces yo dije Hoy es el cumpleaños De la Tour Eiffel Quiero hablar con la argentina Más francesa que conozco Que se llama Claudia Lapacó ¿Estás ahí? ¿Cómo te va amiga querida? ¿Cómo estás Claudine? Muy bien Muy contenta ¿Sabés que hoy es el cumpleaños De la Tour Eiffel? No, no lo sabía Pero la saludo A través tuyo Mirá vos 117 años tienes Sí, qué barba Y está fantástica ¿Cuántas veces subiste A la Tour Eiffel? No, debo haber subido una Tal vez cuando fui a los 8 años Con mamá y mi hermana Michelle Después ya no volví a subir ¿En serio? Porque estuviste tiempo en París Cuando ganaste la meta Sí, un año y medio después Del 61 a 63 Pero bueno Ya lo tomás Sí, cómo Cuando vivís ahí Ya no sos turista Sí, es verdad Y entonces, qué sé yo No subís ¿Cuál era tu lugar preferido En París Cuando viviste? Bueno No recuerdo En realidad París es el mejor decorado Del mundo Todo me gustaba Recuerdo que el día Que llegué En el 61 Que era El 11 de octubre Yo me acuerdo Que caminaba Por una calle Que tenía como Una alfombra De hojas secas De otoño Me pareció tan espectacular Pero ni siquiera Recuerdo la calle O sea, recuerdo Los sentimientos Que tenía De la alegría De ir a estudiar A París De considerarme Casi francesa Pero en cuanto Me empezaron a decir La sudamericana Ya dije Ah, no, 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 no En serio te decían La sudamericana Claro, es que yo Nunca fui ni de acá Ni de allá Porque acá me decían La francesa La francesada Y allá me decían La sudamericana Pero vos hablabas Perfecto francés Pero no pasaba Tal vez por ahí Pero les interesaba Mucho de donde venía Querían que contara Me preguntaban Si había indios En la ciudad Barbaridades Qué barba Porque en general Los franceses Se interesan poco Por los otros países Claudín, ¿y había algún francés Algún argentino famoso Ya viviendo en París? Bueno, estaba Jorge Labelli Que todavía no era famoso Pero que todavía está Acababa de llegar Pero que todavía está en París En el 62 Llegó Copi Que yo era muy amiga De Copi Acaya En el 59 Lo conocí Él era amigo De gente del grupo De los pies descalzos Francisco Silva Julián Cairol Y ahí lo conocí Y después Bueno, cuando Cuando se me terminó La beca Y que bailaba Folclore Para ganar mi vida Era en el ballet De Ángel Elizondo Y los que tocaban Para que bailáramos Eran los calchaquíes Que después Se hicieron mundialmente Famosos Tocando La música Del altiplano De la película Z Ah, no sabía eso Sí Porque ellos tocaban La música del altiplano Claro, sí Che, ¿Y Leda y María Estaban en París En esa época? No recuerdo No las conocí Porque te acordás Que Leda Valladares Y María Elena Walsh Tocaban también Bombo y guitarra En el subte No, no las conocía ya ¿Y Maru Chabó? No, tampoco Fue después Qué época Dios mío Yo lo que no me acordaba Era si habías ganado La beca Después de la dama del Maxim No, porque la dama del Maxim Justamente fue Comprada Y dirigida Por Elie Richard Que era la directora Del teatro universitario Franco-argentino Que fueron quienes Me dieron la beca O sea, su marido Tenía Era el presidente de Yafa En ese momento Y dieron dos becas La mía Que era para estudiar actuación Y otra Que era para Una profesora de francés O profesor Que fuera a estudiar El método audiovisual Qué interesante Cuando acá ni se sabía Lo que era el método audiovisual No, y bueno Y la tuvo Una Una chica de San Nicolás Eloisa Cavalli Que allá Nos hicimos muy muy amigas Y después Cuando volvimos Ella fue directo A la alianza De la calle Córdoba A trabajar Para dar el método este Que acá se conocía muy poco ¿Y dónde vivías? ¿En la casa argentina? No No, no, no La primera semana Estuve En un hotel Extraordinario Que me alojaron Hasta que encontrara Que era al lado De De L'Opera Ah Un hotel Muy muy conocido Pero yo Viste No recuerdo Ni los nombres Ni las calles Ni qué sé yo Después Entonces Me alquilé Un Un cuarto En La calle Avenue Paul Dumer Que era el Seizième El Un Divino Divino Barrio Y en la otra cuadra Vivía Robert Olsen Con Marina Vladi Ay me acuerdo De esa pareja Qué divino Yo el día que los vi Bajar de un auto Casi me desmayo Ella tenía un flequillo Y el pelo lacio Rubia Rubia Era rusa Y el morochón Muy interesante Qué carrerón Claudia Que has hecho Qué cosa maravillosa Tu vida Gracias Pero todo fue O sea Yo lo único Que quería Era actuar No 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 es que Programé Nada Las cosas Se fueron Dando Las fuiste Las fuiste Atrayendo Cuando uno Tiene amor Por lo que hace Es como un imán Ay mira Fanny Yo estoy tan agradecida A la vida Porque realmente Yo nunca Perseguí Ni un lugar Ni el dinero Vos me conocés Muy bien Totalmente Yo le voy a contar A la gente Que vivís En un departamentito Chiquito Nunca quisiste más De lo que necesitabas Seguís sin tener celular Sin celular Y sin computadora Pero yo He tenido Un piso Y he tenido Una casa Pero Has tenido un piso Sobre la plaza De Belgrano Sobre las barrancas Que era de película Era muy lindo A cinco cuadras De la plaza Y has tenido Una casa Maravillosa También Que hice construir Pero quiero decir Que yo Hace 22 años Casi 23 Porque Juliana Mi nieta Mayor Cumple 23 El 27 De abril Y fue al día Siguiente Que encontré Este departamento Que adoro Y O sea que el 27 Una semana después Se cumplen 23 años Que vivo acá No lo cambio Por nada Lo adoro Tiene muchísima luz Yo soy feliz así Vos tenés muchísima luz Vos sos una persona Que contagia Así que contagia Optimismo Toda la vida Fuiste positiva Yo toda la vida Fui una persona alegre Te acordás Que de chica También Es más Me retaban Me acuerdo Que una maestra En quinto grado En el world Eres como un canario Me llamaba La ardilla Sí Porque siempre andaba Con ganas de reírme De levantarme De caminar De que se yo Yo sigo siendo así ¿Cómo llegó Filomena Marturano? Bueno es extraordinario Porque Dani Mañas Había sido productor ejecutivo Los años 86 y 87 De la jaula de las locas Con Carlitos Perciabal Y Tato Gore Me acuerdo En el Maipo ¿no? No, no En el Metropolitan Cuando era todo unido Sí Cuando era un solo teatro Un solo teatro Que ahora son dos salas enormes Bueno era uno solo Y estaba lleno De arriba abajo Y bueno Y yo entré ahí A los 28 días Porque yo estaba En Mar del Plata Trabajando Y el rol Lo hacía Jenny Trailes Que decidió Dejar la obra Y Yo la había visto El día que llegué De Mar del Plata La fui a ver Porque como había Trabajado con Carlitos Perciabal Y todo Y era el éxito De Buenos Aires Quería verla Y digo Una noche Estoy en casa Tranquila Me tocan el timbre Abro Era Dani Mañas Que me venía a ofrecer Que tuviese el rol En una semana Y así fue O sea que nos conocíamos De esa época Y me llamó Desde Estados Unidos Para ofrecerme Filomena Marturano Casi me muero Le dije ¿Cómo no? Me dice Elegí teatro Le digo Bueno Dani No es tan fácil En Buenos Aires Eso te lo dejo a vos Y a ver que encontrás Y así fue Ante mi sorpresa Que fuimos a un teatro Totalmente fuera de circuito Que es el 25 de mayo En la calle De un virato 4444 Exactamente Que es un teatro Bellísimo Era un cine antes Claudia Un cine Cantó Gardel Lo sé muy bien Todo Estuvo cerrado Mucho tiempo Vos sabés que la hermana De mi papá Vivía enfrente No me diga Ay bueno Es divino La verdad Que hemos tenido Y estamos teniendo Puesto que estamos ahí Hasta el 10 Un éxito Tan maravilloso Ver la emoción De la gente Con esta La versión Es de Dani Mañas Es una versión divina Y la dirección De Elena Tritec Que es maravillosa Elena es una genia Y además Con vos Tienen un feeling Muy especial No es la primera vez Que hacen cosas juntas Ella ya me dirigió En Corpiñera Que buena obra Y yo siempre Adoro trabajar con ella Porque es una mujer Que es tan delicada Que ella trabaja Sobre lo mínimo O sea No se hace ver No se hace ver Pero todo La gente reconoce Su dirección Es muy cálida Ah bueno Adoro Después la escenografía Espectacular De Eugenio Zanetti Oscar Único Oscar argentino En escenografía Es maravilloso Y después Mis compañeros Que a cual más divino Porque tener A Antonio Grimagua Siendo el Doménico Soliano Realmente Es un lujo Además después de venir De hacer el gay Con En la vida De Judy Garland Estaba extraordinaria Estaba bárbaro Es un rol totalmente Diferente Acá es un recio Bueno y el año pasado Estuvo en el No la vi Me la perdí Susana Jiménez Pero con Susana Jiménez Han tenido un éxito Impresionante Y acá él está bárbaro Se ha dejado los bigotes Elena lo hace peinar Todo para atrás Y parece un Tano Realmente Un Tano medio mafioso Sí A veces Sí O parece un Marlon Brando Del Padrino Sí Tal cual Eso te digo Un recio Sí Y después Mis tres hijos Son bombones Porque está Chicos tan estudiosos Tan trabajadores Tan respetuosos Hay uno que toca Muy bien el piano Es el Matías Mayer Es maravilloso Está Vitorio D'Alessandro Y está Ignacio Pérez Cortés Todos cantan Bailan Actúan Imagínate que en este momento Que está Matías Mayer Haciendo una película En el Sur Como protagonista Con Alejandro Aguada Que es una coproducción francesa Lo reemplaza Felipe Colombo Y es otro maravilloso Divino Escuchan los suspiros De las chicas Bueno Escuchame Después Bueno Natalia Cochufo Que es extraordinaria Es muy buena Es muy buena comediante Y muy buena cantante Cantante Y acá Que hace dos roles Que hace La amante De Doménico Soriano Y después hace Una mucama gorda Que la gente No se da cuenta Yo no sabía Si era gorda Si estaba embarazada No entendía muy bien Me lo dice todo el mundo Ah bueno Y yo le digo A una amiga Que vino hace poco Le digo ¿Te diste cuenta Por qué se saca la peluca La mucama? La mucama? Me dice no Le digo Pero no te diste cuenta De quién es Me dice Sí La que hace la mucama Le digo Pero no te diste cuenta Que antes Hace la La amante La amante Me dice no puede ser Es otra persona Yo pensé que estaba embarazada Yo también Es fantástico Es muy buena Porque saltando Viste Con esa panza Y cambia la voz Es un fantástico Después está Avian Weinstein Haciendo el abogado Y el cura del principio También Que está fantástico Y Milagro Salmeida Que yo la llamo El pajarito saltarín Porque Es tan finita Tan graciosa Y con una voz Tan espectacular También Estoy Más contenta No podría estar Fanny Yo vos sabés que Quiero contarle a la gente De tu profesionalismo Porque el día del estreno Te habías esguinzado Un pie el día anterior Y nadie notó Subías y bajabas Las escaleras Cuando después Me lo contaste Digo ¿Cómo hizo esta mujer Para bailar? Además hay tres escalones Que los subís Los bajan Los subís Los bajan Sí Sí Pero bueno Soy así Y también habíamos tenido Un conflicto terrible Con la ropa Que nunca llegó Sí Me dijeron que te quedaste Con la ropa Que eso hasta el día del estreno Es así Te gustaró Pero vos decís Maravillosa Bueno la bata La bata es una bata mía Pero El del final Tete se había comprado Esa chaqueta En Nueva York Y ni siquiera La había estrenado Hace poco Y fue tan generosa Porque ella es Gran amiga de Dani Mañas Y le dijo Es una gran persona Una gran persona Dijo Vení a mi casa Llévate todo lo que quieras Y si algo le va A Claudia Y también un vestido Que saco El vestidito negro Que ahora me lo han reemplazado En otro color Con ese Con ese saco divino Que me había comprado Dani Mañas Para regalarme El día del estreno Bueno En Nueva York también Menos mal que lo trajo Porque si no Así que fue Fue un estreno Muy accidentado Pero Pero todos nos enteramos Después No se notó Nada en el escenario No, no No se tenía que notar Pero tengo que ir A verlo de vuelta Porque ahora debe ser Como estar en tu casa Ah, está bien Aceitadito el asunto Está maravilloso Me dijiste que está El 10 de abril ¿Por qué está el 10 de abril? Bueno, porque sabés Que es un teatro Que pertenece Sí, al complejo De teatro Al complejo Sí, de atrás No del San Martín Sino del cultural Y entonces en ninguno Tampoco en el San Martín Te dan contratos Por más de tres meses No, aunque sea un éxito Las tres obras Que hice en el regio Que por suerte Fueron grandes éxitos Como el zoo de cristal La profesión De la señora Warren O Largo viaje Del día hacia la noche Esa fue impresionante Yo vi las tres Pero largo viaje Del día hacia la noche Fue muy impresionante Qué bueno Bueno, después Nos pasaron Con las dos primeras Al Alvear Y con largo viaje A la casa cuberta Al San Martín Pero no te permiten Quedarte en el mismo teatro No, porque tienen programado Todo el año Sí, claro Pero es extraordinario Que vamos al Nacional Ah, espera Que me pongo de pie Aplausos, por favor Sí, a la familia Romay Que yo los quiero muchísimo Qué bueno Qué bueno Sí, la verdad Que para mí Es maravilloso Porque yo ya estuve Con ellos En tres espectáculos En aplausos En las mil y una noches Por segunda No me hagas recordar aplausos ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor Ay, pensar que te caíste Fanny Qué horror Me caí Me rompí las dos muñecas Y desde ese día Prohibieron entrar a los camarines No puede ir la gente a saludar Pobre Fanita Y te acordás que fui con vos En la ambulancia Como me acuerdo A las tres de la mañana Me acuerdo que te quedaste conmigo En el sanatorio Hasta las cuatro de la mañana Vos y Rosita Sueiro Estaba desesperada Yo decía Pero por qué no llega el camarín Y espiaba Y veía En la escalera Gente Tapada por una puerta Una persona que estaba sentada Que era Rosita Sueiro Yo decía Qué raro Y vos estabas tirada Detrás de la puerta ¿Te acordás lo que te dije Cuando me dijiste Qué pasó? Nada, nada Estoy viendo Dios mío Y yo que te pregunto Por qué Imagínate Que quedó para siempre Ah, pero qué lindo Que vayas a ese teatro Que es un teatro con historia Y vamos a poder repetir Nuestra cena De la vez pasada Pero claro Qué lindo Ay, me da siempre Tanta alegría Fanny Que venís siempre Siempre Y generalmente A los estrenos Porque los estrenos Son muy enloquecidos Y hay que ir Yo prefiero Cuando venís un día Que no es de estreno Y entonces nos vamos solitas A hablar Y qué sé yo Bueno, no voy a ir día de estreno Acaba de entrar Mimi Ardu Claudia La Paco Y Mimi Ardu ¿Se conocen? Sí Ven y sentate allá Y podés saludarla Hola Mimi ¿Cómo te va? Esperá, espera Ah, no sabés Qué delgada Qué linda que está Sí, yo sé Qué es la divina ¿Cómo te va Mimi? ¿Qué tal? Ay, mi ídola Dios mío Qué carrerón Qué vida tan maravillosa Ella no escuchó nada De lo que yo dije antes No, que acabo de llegar Pero una vida maravillosa Y además una persona Tan adorada Estuve en el sur Grabando con Matías Ay, qué divino ¿Cómo está? Divino No, además está genial Qué buen actor Qué buen cantante Hermoso Es divino Es uno de tus hijos Es uno de mis hijos Y con nosotros Toca una canción Y la canta Maravillosamente Bueno, y este Y el papá Bueno El personaje del padre Aguada Lo hace Aguada Y la mamá yo Pero te felicito Mimi Le dije, mira Algo malo habrás hecho en la vida Para merecer estos padres Extraordinados Son las dos madres de Matías Que se han juntado Lo compartimos al niño Ay, tesoro Pero a mí me quiere más que a vos A mí, Salerni No sabés Es igual Igual Y los ojos verdes Igual Che, Mimi ¿Viste Filomena Marturano? No, no la pude ver Te cuento que viene al Nacional Ay, qué genial Sí, me enteré Sí, bueno Te vi en el programa de Polino Ah, de Polino Es de Jorge Real Pero ahora le están usurpando la silla Así que No, no Porque le está viajando Sí, no Está disfrutando de la vida Porjito Bueno, cuando quieras venir Mimi Sí, mira Nosotros debutamos ahora el miércoles que viene Muy bien De ir, tengo que ir ya Y bueno Me pongo de acuerdo con Fanny Dale Pero Fanny ya la vio Y es la hora que era el Nacional Vos sabés que vio varias veces también Bernarda Alba Mira, creo que es uno de nuestros reemplazos Con cualquier pena Claudia, que nos conocemos desde hace muchísimos años Sabe que siempre quise ser actriz Claro O sea, no se dio Pero sos una maravillosa periodista, Fanny Te queremos así Bueno, gracias Y además cómo valoran la tarea que hacemos Y cómo apoyan Y vos, Claudia, ¿viste en la casa de Bernarda Alba? No, no No, no la vi En las diferentes versiones Y es más Para Mar del Plata Me ofreció Bernarda Claro, yo sabía Pero Sí Divino Muscari Pero no, no No he ido Siempre estoy trabajando Gracias a Dios Y entonces cuando me pasa eso Que no tengo por ahí la energía para ir a ver otra cosa Mis días de descanso Y ahora ya no tengo O sea Los días de descanso son los mismos que tenemos todos Hasta hace dos semanas tenía los miércoles libres Pero ahora ya trabajo también los miércoles Entonces ¿Cuántas funciones están haciendo? Porque tienen dos días con dos funciones Sí Hacemos ahora una miércoles, una jueves, dos viernes, dos sábados y una domingo Y exitazo total Me contó Pajarito que con localidades agotadas Extraordinario Pero creo que en el Nacional vamos a hacer menos funciones Porque vamos a compartir la sala ¿Con quién? Con Gilla Murano Ah, claro Con la divina de Karina K Sí Ah, y es el musical de Osvaldo Bazán Sobre la historia de Gilla Murano Sí Está junto con ¿Basada en el libro que hizo el hijo? Sí, sí, sí Junto con Ricky No Ah, no No, un libro de Bazán Del estilo de Bazán Y con coreografía también de Ricky Pashkus Ajá, eso tanto no sabía Pero sé que vamos a compartir con ellos Nosotros vamos a estrenar primero Porque ya estamos, claro Hace tres meses que estamos haciendo la obra Ellos todavía creo que les falta un tiempito Ah, bueno O sea que por ahí vas a tener que hacer más funciones ¡Ah! No, no digo nada No digo nada Pero igual las disfruto muchísimo Adoro ¿Sabes? Es mi vida Es mi pasión Yo lo sé Desde que eras chiquitita Sí Pero bueno Pero ahora puedo dedicarme con más intensidad Sí, pero ahora no tenés que hacer de abuela Como estuviste haciendo durante muchos años Conozco tu vida Primero de madre y después de abuela Pero ya están crecidos Ya crecieron todos Me dedico al amante que no me decepciona Que es el teatro Es verdad Bueno, Cronin Nos tenemos que ver No nos ponen los cuernos ¿Viste? Es el único que no Cronin Le cuento a la gente entonces Que hasta el 10 de abril Miércoles Jueves Viernes dos funciones Sábado dos funciones Domingo una Precios que no se pueden creer Teatro 25 de mayo Entre un virato 4444 Hice bien Dije todo bien Todo perfecto Te mando un beso enorme Y otro muy grande A los chicos y a las nietas Muchas gracias Fanny Igualmente para vos Y tus hijos Y mis nietos Tus nietos Tus nietos No, pero quería decir A Mimi Ay, tesoro Primero que vayan a verte a vos Y después que saquen entradas En el Regina para nosotras Pero claro Que a ustedes les va bárbaro También Cuarta temporada Cuarta temporada Y despedida definitiva ¿Despedida definitiva? Bueno, no se van a tener Ojalá que no Pero bueno Todo depende de la gente ¿Sabes cómo se está? Además Es un año tan tremendo Para el teatro ¡Qué maravilla! Es buenísimo Muchísimos éxitos Pero cómo nos ayudan La voz es que no me alcanzan Los días para ir a ver Todas las horas Esta noche voy a ver La chica de la Dios Que dicen que está muy buena Ah, muy bien Sí, tampoco la vi Con Paola Cruz Con Paola Que estábamos juntas En aplausos Claro Claro, claro Tal cual Bueno, Fanny Te dejo con tu invitada Gracias De lujo Que tenés ahí Lo mío ya es una cábala Te digo Ella dice que viene acá Bueno, Claudia también vino acá Sí, sí, yo también Y varias veces Claro que sí Viste La chiquita de la gran Da suerte con los almuerzos Y vos en radio Yo doy suerte en radio Viste, a la tarde ¿Sabes por qué doy suerte? Porque invito a gente talentosa No es un mérito mío Es de los invitados Muchas gracias Au revoir Te quiero mucho Chitem Chao Adiós 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 Muchos besitos Eso, querida Vamos a ir a verte Somos no Muchas gracias Te despido con Mariquena Monti Cantando a Edith Piaf ¿Te gusta? Por favor Bueno, bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Un gran couto y un bal Y la cordeón se troue en chanson En vous avez chagrin Que le même refrain Qu'on soit presque mort Il faut aussi fort Le pina va y morir Le jour où tout est parti Que pour les attendrir En peur n'a pas suffi C'est l'emploi du bal La leur est égale Vous pouvez pleurer Que ils font danser Que ils chantent la joie C'est chacun pour soi C'est tourné pour eux C'est un petit pour moi Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango Conocé a Argentina volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN, el encanto de volar Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores Los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza a festejar San Valentín Los días que no son San Valentín Y no dejan de subir las pistas de carrera que haces con tus hijos en el living de tu casa Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información, llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY La Radio de la UAY Estamos ya en el aire y gracias a la gente que está del otro lado del aparato Del otro lado de Twitter, de Facebook Laura Brangeli, Justine Milko, Lili Brayloski, Nora Kramer, Nora Adriana, Graciela Mancuso Un beso enorme, Gracielita, Paddy Tayo Dice, qué mujer admirable, Claudia la pacó Y Úrsula dice, las tres son geniales Un placer escucharlas Mimi, bueno, te presento, acá tenemos a Julia Sigliani Que es titiritera, después voy a hablar contigo Porque lo que haces me encantó Julia es maravilloso Estuvimos aquí como en televisión Cuando estuvimos fuera del aire Estuvimos contando lo que está haciendo Contándole a Mimi lo que está haciendo Julia Es muy original La verdad que es la primera vez que lo escucho Pero bueno, después la gente se va a enterar Mimi, dormís diciendo el parlamento de Bernarda Alba Porque cuatro años ya van Ya cuatro años, no Es al revés O sea, ya está tan incorporado Yo no En realidad a veces me pongo a pensar ¿Qué sería de mí si me llamo para ser otro personaje Dentro de la casa de Bernarda Alba? Ah, no, no Es que no te vea un otro personaje No, para mí No, yo la amo Ese personaje Amo, amo Amo esa mucama Amo esa criada Es que nadie entiende Qué hace esa criada en esa casa Claro, sí Pero al principio se entiende Cuando ya digo el monólogo Sí Pero vos sabés que eso lo escribió Lorca ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé ¿Cómo se le ocurrió a Muscari? Elegirte Hola ¿Cómo se te ocurrió elegirla? Bueno, básicamente Me eligió ella a mí Porque con el talento que tiene en mí Y siendo un referente tan indiscutido Del espectáculo nacional Primero que yo soy muy fan De una película que ella es la protagonista Que es El bonaerense Ah, excelente película A partir de esa película La redescubrí a mí mía ahora Hace unos años ya Y por eso primero la llamé para un telefilm Que hicimos con ella Que fue Mujeres Elefantes Y me quedó pendiente La posibilidad de trabajar con ella Y cuando apareció En su idea original El armado de la casa de Bernardo Alba Cuando leí la criada Me pareció que ella Podía hacer un rol Mucho más importante De lo que el rol marcaba Y no me equivoqué Porque más allá de que Trabajamos muy arduamente En la adaptación Y en un montón de aspectos Para que la casa de Bernardo Alba Sea realmente un espectáculo coral En donde no hay protagonistas Creo que el talento de Mimi El tesón El compromiso La pasión Y por sobre todas las cosas El talento que ella tiene Hizo que el personaje Tuviera una relevancia Que seguramente Si lo hubiera agarrado Otra actriz No sería lo que hoy Está haciendo Mimi A cuatro años de su estreno Es que Mimi En la obra Es la vida No Mimi No solamente Es la vida Es la vida Es la vida Es la vida Es lo que ilumina En conjunto con Mariana Promet Son los dos personajes Que las dos actrices En realidad Que supieron encontrar Desde el máximo respeto Un humor Para encarar Esos personajes Y esas situaciones Que funcionan Casi te diría Como un respirador artificial Para el espectador En donde la tragedia Y la animación No te muevas Que estás con un celular Y se te va Se te está cortando Dale Quédate quieto en un lugar Ahí escuchas bien Ahí te escucho perfecto Que creo que Que sinceramente El personaje de Mimi Como el de Mariana Promet Por el talento De las actrices Lograron de alguna manera Hacer que sea Como una especie De respirador Para la tragedia Y para la vibrante Trama que inventó Lorca Así que la verdad Que estamos Re felices Yo estoy muy feliz De trabajar con Mimi Es una actriz A la que volvería A elegir siempre No solamente Por su talento Sino por su calidad Como persona Creo que es Una persona Que todo el tiempo Se reflexiona A sí mismo A sí misma Se supera Y es una gran agradecida En el trabajo Cosa que Que anoto a la gente Del mundo del espectáculo Le sucede eso Por lo cual Por lo cual la respeto Por lo cual la respeto Profundamente Y él dice Que nunca falté Que nunca me enfermé Siempre se hincapié en eso De las originales ¿Cuántas quedan? Son la única Son la única Es la única Es la dinosauria Claro Eso estaba pensando Porque Es la única Que vivió Todos los elencos Que fuimos superando Un montón de cosas Que ganas de preguntarte Cuál fue el mejor Pero no te lo voy a preguntar No, te lo voy a decir Como grupo En talento todas Y yo le agradezco A todas las actrices Y lo pongo Y lo escribo Y lo digo A todas las actrices Y a todos los técnicos Que pasan Y a José Obviamente por elegirme Perdón No tengo cambio Pero es que busque Tengo tiempo Ah, está Está pagando un taxi Y a Farón Y también que se jugó Al hacer este clásico Pero en realidad Todos hicieron sus aportes Lo que pasa Es que como grupo Este grupo Es maravilloso Porque estamos Todas juntas Para cualquier cosa Que nos pasa No tenemos subgrupos O sea, es un solo grupo Y nos comunicamos Permanentemente Y nos divertimos Y tenemos ganas De llegar al teatro Para estar juntas En cambio Los otros grupos Eran más heterogéneos Entonces había mini grupos Pero ahora no Estamos muy unidas Más unidas que nunca En las buenas En las malas Remando Yendo a hacer promoción La verdad que es bárbaro Bueno, ¿y cuándo vuelven Al Regina? El día miércoles ¿Ya? Sí, el día miércoles Volvemos Vamos a tener funciones Miércoles, jueves Y viernes A las nueve de la noche Los sábados Vamos a tener dos funciones A las ocho Y a las diez Y los días domingo Tempranito también A las ocho Para que vayan a tomar Un tecito Por ahí las señores Sí, que hay un montón De lugares lindos Ahí para tomar Para estacionar También es fácil Sí, tienen a la vuelta Un estacionamiento Pero bueno, estamos haciendo La despedida con el público Para poder abrazarnos Para poder vivir Esta mística que tiene El Teatro Regina No nos olvidemos De pie ovacionándonos La verdad que fue mágico Esta obra No es solamente una obra de teatro Es mucho más que eso A mí me conmueve Pensar en esos finales Con el público de pie Y nosotras abrazadas Y antes de empezar Que también nos unimos En una oración O sea, es maravilloso Es muy mágico A mí me pasó No sé si te acordás José, ¿estás ahí, amor? Sí, claro Estoy escuchando Todo lo que charlan José, ¿por qué va a terminar Va a ser el último año este? Mira, la verdad es que Básicamente Porque con Farón Y dijimos Bueno, en algún momento Tiene que terminar Porque seguimos respondiendo A lo que le pasa al público Y a lo que le pasa A las actrices Pensándola no terminaría nunca Insisto Tenemos anunciadas Estas ocho únicas semanas En el Teatro Regina Básicamente porque Después el teatro Tiene otro compromiso Que es justamente Una nueva obra Que dirijo yo Que es Coqueluche Y aprovechamos En un panorama teatral De la calle Corrientes Y de la cartelera comercial Tan difícil Con tantos espectáculos Este hueco de ocho semanas Donde podíamos entrar Con Bernarda Pero ojalá Que el público Siga respondiendo Y si es así Yo creo que Tanto Farón Como las actrices Vamos a desear Que el espectáculo Continúe Eso es lo que yo le decía A Mimi No se baja un espectáculo En mitad del éxito Ella me decía No, pero es la última vez No sé si va a ser La última vez Yo Vos te acordás La experiencia Que mi nieta Tenía que Hacer un trabajo Sobre Federico García Lorca Y sobre la casa Y la llevé al teatro Y la llevé al teatro Y entonces Vio la obra Y le dieron ganas de leer Y yo creo Que es una obra Para que los chicos Del secundario La puedan ver Sí, en realidad Es una obra Multitarget Porque no solamente Para la gente Que conoce la versión Tal cual O que la leyó Alguna vez Sino que además Me parece que es Para todo tipo de público Porque el público Se divierte Se emociona Para el público De teatro comercial Que nunca iría a ver Un clásico Se encuentran Con nueve actrices A las que conocen Y reconocen Por su trabajo En el cine El teatro Y la televisión Entonces son muchos Condimentos Los que tiene La casa de Bernarda Alba Que vuelve De alguna manera Explicable Lo inexplicable Que es el éxito Y la permanencia A lo largo De estos cuatro años Así que Sinceramente Aprovecho a toda la gente Que te esté escuchando Fanny Para invitarlos Para que vengan A ver la casa De Bernarda Alba Por ocho únicas semanas Desde la semana próxima En el Teatro Regina Vamos a estar de miércoles A domingo Como decía Mimi Las entradas ya están en venta Por PlateaNet Y además No se pierdan Es el encaso Con María Rosa Fugasot Silvia Cutica Emilia Masser Katia Aleman Erika Ballner Bueno Mimi Ardú Dalma Maradona Laura Espino La Mariana Promer Nueve grandes actrices Que engrandecen Los personajes maravillosos Que escribió Lorca Y además logran Algo que creo Que muy poca gente Puede lograr en el teatro Que es que desde hace cuatro años El público Llorando Ovaciones de pie Y les grite bravo Y tengan que volver a saludar Tres y cuatro veces cada noche Y otra cosa que pasa Que también es muy mágico Y gracias a vos A esta adaptación magistral Que hiciste José La gente vuelve O sea La gente que va a verla Una vez Después tiene ganas De volver a verla Y de llevar amigos Y de llevar gente Entonces se produjo El boca a boca Porque si no No lo podés O es tener solamente Con afiches en la calle Y con alguna promo En televisión En radio Y gracias a ustedes Que nos apoyaron Desde el primer día No, porque realmente Fue una jugada Brava Mira, se le cortó el teléfono Fue una jugada brava Jugarse Valga la redundancia Con un García Lorca Sí El buen juego fue Faroni Porque Claro, pero normalmente Eso se da en el Cervantes O sea En el San Martín Que ahí viste Que fue lo que le dijo a Muscari No, yo esto no lo puedo hacer En teatro comercial Entonces Muscari O sea Realmente fue genial Lo que hizo que vos viste Lo dividió en cuadros Entonces Y aparte le puso una música Increíble La música es estupenda Te conmueve ya la música El juego de luces A cada personaje Le dio características No todo Tenía las sillas Reforzó las características No, hay una escenografía Moderna Increíble Y le puso toques de humor Entonces Esa misma tragedia Si uno la va a ver Va a ver el clásico El típico Lorca Es densa Sí, ¿cuántos somos? Bueno Ahí está Muscari de nuevo Sí, pero No, no ¿Me escuchan ahí? Estamos nosotros ahí Te despedimos Porque vemos que estás Haciendo cosas Me debes una visita José María Para hablar de todo Lo que tenés en cartel Y de Coqueluche Por supuesto Dale, en breve Voy a estar por ahí visitándote Sabés que te respeto Y te quiero mucho Te agradezco Fanny Y siempre el espacio Y la discusión para mis trabajos Y este cotorreo que escuchan alrededor No es que simplemente estoy en la calle No es que simplemente estoy en la calle Sino que tengo todas las extinguidas a mi alrededor Porque estamos por subirnos a la combi Yendo para Luján Para la gira Así que Un beso a todas Pero uno muy especial para Nanín Timoico Dale, se lo voy a dar Bueno Besos Besos y más besos Buen viaje Buen viaje Gracias querido Un beso José María Muscari Estuvo con nosotros desde el teléfono Apagando el taxi Charlando con las extinguidas Y charlando acá con Mimi Mimi, qué bueno Y estás haciendo una película No, no es una película Es una miniserie Una coproducción con Francia Justamente con Aguada Con Alejandro Aguada Antes de que llegara Me lo estaba contando justamente Claro, Claudia Pero ella no sabía Que yo estaba haciendo La madre de su hijo Claro Tal cual Me estaba contando Que uno de los chicos Estaba muy solicitado Claro, me dice En lugar de él En lugar de Matías Estaba Benjamín Rojas No, con Felipe El Colombo Felipe El Colombo Lo que pasa es que Era una oportunidad Muy importante En realidad El eje de la historia Se basa en él Alejandro también Tiene un personaje muy fuerte Gran actor Alejandro Mi participación Es muy breve Muy chica Además Con Alejandro Ya habíamos Es una de mis parejas Estables Dentro de la actuación Ya habíamos hecho Argentinien En el Cervantes Esa no la vi En el Teatro Cervantes Hicimos una temporada De un autor argentino Dirigido por Luis Romero El director de Casi Normales Y este Bueno Y entonces nos volvimos A reencontrar Otra vez haciendo De marido De mujer Qué bueno Qué gracioso Esto Cómo nos van Bueno Yo ya tengo como Unos maridos En la ficción Que son maravillosos Que no los podés conseguir En la vida real Enrique de Borache Marrale Aguada No, en la vida real No, no se me da Bueno, ¿te quedas Para conocer un poco Lo que está haciendo Por favor Esta niña, Julia? Me quedo Bueno, bienvenida, Julia Hola, ¿qué tal? ¿Vos viste la casa De Bernardo Alba? No, pero ahora Tengo muchas ganas De ir a verla El miércoles o el jueves Estás invitada No, no te vas a arrepentir Es una versión Que hizo José María Muscari Pero realmente Maravillosa Yo ya fui dos veces Y voy a ir Porque a este elenco No lo conozco Así que En cualquier momento Voy por tercero Yo que estoy atada Viste al decorado Me van a tener que sacar Haciéndome un juicio Con un abogado Porque yo de la casa No me voy Apago la luz Katia está haciendo El rol que hacía Florencia Rashi Sí Sí La veía En ese papel Sí, por la luz Y Dalma Dalma hace Adela Claro Sí, también De Mariana Prome La hace Bueno Amelia lo hace Laura Espínola Bueno María Rosa Emilia hace Martirio María Rosa Sí, Bernarda Alba La Poncia La hace Silvia Cutica La abuela La hace Erika Ballner Ah, mira que bien Sí Y Mariana Prome La hace Magdalena Claro Yo cuando la vi La hacía Adriana Eisenberg La abuela Claro Que era una abuela No, yo te digo Ya pasó medio sindicato Claro, en tantos años Imaginate Todas las chicas Las anteriores Una tenía hijos La otra quería Se iba con el novio Al exterior La otra quedó embarazada Martina Guzmán Quedó embarazada Claro O sea, que todo el mundo Tenía vida ¿Entendés? O sea, tenía maridos Hijos Y al pasar tanto tiempo Vos no tenés previsto Que una obra dure cuatro años Decís, bueno Arrancamos tres veces Solo le pasa a Enrique Así como Viste, como una cosa Para, no sé Para tirar fuegos artificiales Era pensar que Íbamos a durar seis meses O sea, renovar el contrato Una sola vez O sea, lo hacés por tres meses Y otros tres meses Y bueno, pasaron cuatro años Así, renovando, renovando Muy maravilloso Señora, muchísimas gracias Y con todo lo que hemos pasado Con esta obra Mirá que Y le reiteramos a la gente Antes de despedirte Revivimos permanentemente Que Mimi Ardu Con este nuevo elenco Que nos nombró a todas O sea, muy buena compañera Porque no se olvidó ninguna Están en el Teatro Regina A partir del 7 A partir del día miércoles Ya pueden sacar las entradas A las 21 horas Miércoles, jueves y viernes Los sábados Dos funciones A las 8 más temprano Y a las 10 la segunda Y el domingo tempranito También a las 8 O sea, el domingo La primera es a las 8 O sea, que pueden ir Llevar Llevar a los chicos Los días de semana Ponemos a las 9 Porque la gente cierra Los negocios y todo Entonces tiene tiempo De llegar ¿Hay descuento para jubilados? ¿Tenés idea? No sé Pero sé que hay Siempre hay promociones Y además Sé que tienen el club La tarjeta La Nación Y tarjeta Clarín también Muy pocas funciones tenemos Muy pocas funciones Así que la despedida Después de 4 años gloriosos Que yo le agradezco a Dios A la vida A Farón y a Oscar Pero José María dijo Que no decía terminantemente Que es el último año Dijo Porque si es un éxito Ya veremos Claro Pero bueno Esperemos tener el apoyo De la gente Porque bueno Creo que se lo merece Es un grupo de actrices Guerrera De mujeres con overol Bueno vos sabés de eso O sea que Mujeres con los ovarios Bien puestos No hacemos escándalos No nos peleamos entre nosotras Realmente nos respetamos mucho Y hay mucha generosidad Entonces es muy difícil Encontrar algo tan puro ¿No? En un mundo Donde las cosas no son así La misma me decía Nanim de Extinguidas Que se había formado Un grupo humano muy lindo Ay que alegría Eso está bueno Que alegría por ella Señora ¿Sos casada? ¿Tenés chicos? No Señorita sería Señorita Somos dos señoritas Ah ¿Y cómo se te ocurrió Hacer un trabajo Con títeres Como si hubiera un títere Dentro de la panza de mamá Y para que los chicos Puedan empezar a entender Un montón de cosas Pero en forma de cuento Bueno la idea Partió de De una de mis mejores amigas Quedó embarazada Y como era su primer hijo Esto de hablar ¿No? ¿Y qué hace ahora? La primera semana tal Y hay un libro gigante Que hay sobre Los momentos de De la gestación Te cuento que hay miles Sí seguro Ella tenía un libro muy grande Entonces Empecé a pensar Yo jugaba con ella Y le decía No ahora ¿Qué va a estar Creciendo en las orejas? Ahora está espiando A ver qué estamos haciendo Por el ombligo Claro Entonces empecé a fantasear Y dije Qué buena Qué bueno Porque los títeres Son un medio Ideal Para poder Narrar esta historia ¿No? Que hacerla posible No se usan lo suficiente Creo los títeres ¿Sabés? Que son buenos Para un montón de cosas Sí No hay psicodrama Con títeres ¿No? O hay psicoanalistas Que trabajan con títeres Ah no lo sé Ahora se me acaba De ocurrir Yo vi una vez Que incluso Lo utilizaban también Para investigar En caso de niños Violados ¿Cómo hacen con el títeres? Porque el chico puede hablar La fácil Con un muñeco Con un títeres Y cómo hacen Y entonces Y bueno Además que el títeres Es metáfora pura ¿No? Y es pura poesía Entonces me Dije bueno Voy a ver ¿Cómo contaría una historia De un bebé Desde que es gestado En la panza de su mamá Su desarrollo Su nacimiento Y después esta historia Siguió Porque este bebé Nace Y empieza a recorrer Algunas etapas Del crecimiento Hasta que Deja de ser niño ¿No? Y es fascinante Porque ahí mezclé Un poco ¿No? De este mito Digo yo Mitos y realidades De cosas que suceden Y cosas que son Totalmente fantásticas Porque el bebé Adentro de la panza Habla por teléfono Ahora Julia ¿A partir de qué edad Es el espectáculo? Mira Yo trabajo siempre Para todo público Digamos Para la familia Lo ven niños De todas las edades Por ejemplo Decime El nene más chiquito Que haya ido a ver Y mira Lo he hecho para guarderías Dos, tres años Bueno A eso quería ir ¿Y cómo reaccionan los chicos? ¿Cómo hablan con el bebé? ¿Cómo se imaginan Que era la historia de ellos? Es fascinante Todo lo que pasa Es fascinante Porque los bebés Muy bebés Que son así Dos, tres Porque también lo he hecho En guarderías De un año y medio Ellos fascinan Porque creo que se reconocen En el otro bebé ¿No? Hacen como Dice Hay alguien que está Haciendo lo mismo que yo Porque los títeres Toman vida ¿No? Claro Y se emocionan mucho Después ya los nenes Que empiezan a hablar Es increíble Como ya saben Algunas cosas Porque yo inicio El espectáculo Contando Diciendo un poco De que me gusta saber Cómo nacen las cosas Hasta que llego A un bebé Digo ¿Cómo nacen los bebés? Entonces empiezo a decir ¿Es porque viene la cigüeña? Y todos los niños Gritan ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¿Es porque llegan en una moto? ¡No! Y ahí empieza cada una a decir Me han dicho Los bebés los hace Dios Me han dicho ¿La semilla? Sí Tres vienen las semillas Y otra que viene Es que también Que es muy interesante Que es Nacen por la cola de la mamá A mi hijo Casi lo echan del colegio En el jardín de infantes Porque le había comprado Un librito Que mostraba Cómo nacían los bebés Unos libritos didácticos Maravillosos Entonces empezó a contarle A los chicos del jardín Y me llamó la maestra Y me dijo Su hijo está procediendo Pornografía ¡Ay, no! Y bueno, sí Lo que pasa Es que está bueno Explicarles Hay madres Que ya les hablan Con las palabras Pero ¿sabes cuál es el tema? Que no todas Las mamás De los amiguitos Claro Entonces Yo tuve varios Varios problemas Yo seguía El doctor Spock ¿Viste? Entonces a los chicos Hay que hablarles Correctamente Y contestarles Todo lo que preguntan Así que Pero me trajo Esta es otra época Ojo Mi hijo ya Y mi hija Ya son papás Y tienen chicos grandes O sea que es otra época Pero muchas veces El niño sabe la respuesta Pero te lo pregunta Para ver qué le contestan Para ver si le mentís o no Claro Si estás divagando De algún delirio Te estás divagando Sí Aparte el espectáculo Es muy participativo Porque desde el principio Hago que el público participe Es parte fundamental Del espectáculo Vamos construyendo juntos Porque mismo pregunto Si alguien se acuerda Cuando estaba La panza de su mamá Y es increíble Porque los niños Me levantan la mano Y yo le digo ¿Y de qué te acordás? Y me cuentan cosas Que yo imagino Que o les contó la mamá Viste que hay un momento En que los niños Dicen ¿Y yo qué hacía en la panza? Como recuerdos o fotos Pero me han dicho Desde Era todo azul Mirá vos A lo mejor porque Vieron una radiografía Era todo azul O también me han dicho Yo estaba en la panza Y mi mamá comía frutillas O yo estaba en la panza Y después Mi mamá tuvo que ir Corriendo al médico Porque yo tenía que nacer ¿No? Bueno, vos sabés Que yo tengo una amiga Frida Kaplan Que era actriz Frida Winter Sí Y se dedicó a la autonía Y trabaja mucho Con embarazadas Y su hija No me acuerdo Si la hija o la nuera Estaba embarazada El chiquito Fue siete mesino Ella la ayudó Durante todo el embarazo Y ella tiene un método Que es pronunciar la O Con la boca redonda Porque ayuda a relajar No sé muy bien cómo es Porque en mi época Eso no existía Entonces La hija Todo el tiempo Ella le decía O O Nom Sino O Y el chiquito Nace siete mesino Lo va a ver A la A la Incubadora Y todo lleno de cables Y qué sé yo Entonces ella Abre la puertita Y empieza O O Y el chiquito Abre los ojos Y empieza a mover la cabeza Y me dijo La emoción Que yo sentí Claro En ese momento Porque me di cuenta Que es verdad Que perciben los sonidos Que perciben los sonidos Que tienen memoria De los sonidos Y por eso vos ves que Hay muchas mamás embarazadas Que ponen música clásica Se sientan al lado Viste De O ponerle los auriculares Los auriculares También Para que escuchen Porque Hay 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 mucha vida Intralterina Y no se conoce todavía También depende De lo que coma Si come mucho También Al bebé le afecta De la actividad La actividad Que tenga Hay chicos Que obligan a las madres A parar un poco Bueno Porque cuanto más Acá en el espectáculo Pasa en un momento En el que él se duerme Juega Con un autito Él hace cosas a veces Como de niños Adentro de la panza Como que puede jugar Flotar Hacer lo que quiera Y en un momento Se apuesta a dormir Con su almohadita Y de repente Tú eso lo haces Con los títeres Si Con títeres y objetos Y de repente Empieza una música Como si se escuchara Desde lejos Viste cuando hay Una fiesta En otro departamento Que vos escuchás Y la panza Empieza a vibrar Y este bebé Empieza a saltar de cabeza Se da contra las paredes Y dice No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que de repente Saca una escoba Como haría uno En un departamento Y golpea Como diciendo Basta Entonces de repente Se queda la calma Y él dice Mamá Soy un bebé El bebé acá Está creciendo Soy chiquitito Quiero estar tranquilo ¿Y todo eso que lo haces Solamente están Los dos títeres O lo haces Adentro como de una cápsula Que vendría a ser La panza de la madre Mirá Yo trabajo A la par de los títeres Yo sería como La intermediaria En esto Es un títeres O sea, sos visible Vos Sí Yo aparezco y desaparezco Por momentos Está solo el títeres Vas contándole esto Sí En la panza sobre todo Traduzco mucho Porque el bebé Habla el idioma bebé Ah, se trata bebé Bebé, bebé, bebé Entonces yo tengo que traducir Porque a veces La gente lo entiende Espero que Danielita Nos esté escuchando Que está con su bebé Así que avísenle a Danielita Que va a tener que ir Porque el nene de Danielita Cumple Nació el 11 de diciembre ¿Quién es Danielita? Enero, febrero, marzo Es nuestra productora ejecutiva Que ahora no está Porque acaba de tener un bebé Nació el día del tango El 11 de diciembre Mirá O sea que enero, febrero, marzo Ahora el 11 de abril Está cumpliendo Cuatro meses Joaquín Así que ¿Cuatro meses puede ir A ver el espectáculo? No Está muy chiquito Bueno, al año lo mandamos Sí, al año está bien Al año lo mandamos A Joaquina Espero que me pase acá Como a Bernarda Alba Que esté un par de años Bueno, pero nos dijiste ¿Dónde? ¿Qué ibas a decir, Mimi? No, qué fascinante La imaginación también De los chicos ¿Cómo se despierta? Yo tengo una sobrinita Nieta de cuatro años Que también, por ejemplo A veces jugamos Que viene el monstruo Y a veces yo Para cambiar esa cosa fea Le digo, bueno Mirá las nubes Hay hadas Que van de una nube a otra Y están buscando A un novio Que está en otra nube Lo están buscando Las hadas son todas mujeres Dice Digo, ¿las ves que están yendo? Sí, me dice O sea, que van de una nube a dos Sí, me dice Y si no ve cosas en los árboles Y también hablan con el amigo invisible O sea, que ellos tienen Un desarrollador Y con los títeres Pasa algo que es increíble Porque la conexión Con un títer Y un niño es inmediata Claro No hay O sea Y si vos a un niño Le decís algo Capaz que el niño Ahora viene un títer Y le dice algo Es sagrado Es eso Ahora yo noté algo Cuando la imagen Es muy grande Se quedan así Viste Con una cara de asombro Total Pero el acercamiento Es otro Si es algo chiquito Fijate Que les da como Más intimidad Y ven a un par ¿No? Algo igual a ellos Es como el espejo Claro Es como el espejo Qué maravilla Bueno, estás en el Centro Cultural De la Cooperación Sí Corrientes 1550 Más o menos Sí Porque es en frente Del Teatro San Martín Sí ¿Qué días estás? Comenzamos este sábado 2 de abril Vamos a estar sábados Y domingos A las 15.45 Ya están las entradas A la venta Se pueden sacar Podemos pedir un par De entradas Para sortear Entre la gente Que nos está escuchando A vos también Te voy a tirar la manga Porque José María Va a decir que sí Sí, sí, sí Le digo a José María Bueno, estamos sorteando Un par de entradas Para ver el espectáculo Que refrescame en la memoria El mundo de Dondo ¿Por qué es el mundo de Dondo? Dondo es el personaje Pero como suena El mundo redondo Claro Y es un juego de palabras Del mundo redondo Porque la panza Y a la vez Como dirían los nenes chiquitos El mundo de Dondo Claro Porque se pronunciarían mal Yo te doy dos Dos pares Dos No, no, dos Dos para el miércoles Y dos para el día jueves 7 Bueno, Noelia Cualquier cosa Me llamás y me decís Ya poniendo en Twitter Que tenemos Dos entradas Para el día del estreno Que es el día miércoles Miércoles 6 Y dos Yo las saco De mis invitaciones Y dos Para el día 7 Y me dicen El nombre de la persona Y la persona Tiene que ir De parte de mi mierdu Perfecto Te vamos a pasar El nombre Y el número de documento Y a la persona Le dicen Que va de parte El número de documento Y contigo me comunico Con la gente que hace prensa Y le digo Quien ganó Totalmente Y le doy el número de documento Perfecto Es el sistema que tenemos Sí, encantado Bueno, les deseamos a las dos Muchísima, muchísima suerte Muchísimas gracias Por estar acá Y por hacer cosas Que mejoran La calidad de vida De la gente Porque el teatro El teatro infantil Yo creo que si hubiera Mucho más teatro Hablando de paz Hablando de amor O mostrando Lo que significa La esclavitud En lugar de la libertad Este Los chicos Se criarían diferentes Sin tantos tiros Que luego los convierten En adultos asesinos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Música, maestro Lo que quieras, Leo Te doy libertad De todo lo que te di Podés poner El hombre que ama Por Ligia Piro Pero podés poner Lo que quieras Quiero Música, maestro Música, maestro Someday he'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me and smile I'll understand Then in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I should meet him Someday Maybe Monday Maybe night Still I'm sure I'll meet him One day Maybe Tuesday Will be my good news day He'll build a little home Just meant for two From which I'll never roam For what would you And so all else above I'm waiting for The man I love The man The man I love Maybe I should meet him I'll meet him Sunday Maybe Monday Maybe nights Still I'm sure I'll meet him One day Maybe Tuesday Will be my good news day He'll build a little home Just meant for two From which I'll never roam For what would you And so all else above I'm dreaming Of the man I love I love you 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 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad Que linda tarde Mujeres talentosas Mujeres que hacen cosas Hombres que hacen cosas Me encanta La verdad que me encanta Y hablando de mujeres que hacen cosas Hace un par de meses Ya no recuerdo cuándo Pero no hace demasiado Estuvo aquí con nosotros Vivi Berry Ella es psicóloga Trabajó mucho con papás y chicos Trabajaba desde la parte de psicología de alumnos Del gobierno de la ciudad Del Ministerio de Educación Y un día dijo A mí me gusta el tango A mí me gusta cantar Y mandó todo al diablo Y se dedicó a cantar tango Y grabó su disco Que es precioso Y este sábado 2 de abril Va a ser Va a ser Un concierto Una presentación Junto con Claudia Levy Ni más ni menos Que en los 36 villares Así que me invita Y bueno Yo por intermedio de ella Los invito a todo aquel Que le guste el tango Porque Sábado 2 de abril A las 21 horas En los 36 villares Que como todo el mundo sabe Queda en Avenida de Mayo Al 1200 Así que Vivi Desde acá A vos y a Claudia Levy Les mandamos un beso Mucha merd Y que todo ande Pero muy muy bien Yo no voy a poder ir Porque me estoy preparando Para el 10 de abril ¿Qué va a pasar el 10 de abril? Mejor que yo Lo va a contar Ruth Chervín Que es ¿Cómo les podría decir? Alma Mater Y Alma Pater De Chedacá Que Chedacá Siempre les cuento Quiere decir Solidaridad y justicia Ruth ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy Fanny No es para tanto Ni Mater Ni Pater Ni nada Apenas Que ponemos el alma En lo que hacemos Porque sabemos Que lo que hacemos Tiene un fin fundamental Que es ayudar A tanta gente Que no la está pasando bien Te estamos recibiendo Con aplausos Ay bueno Gracias Gracias por este espacio Mucha gente Mucha gente que no la está pasando bien Lamentablemente Con las noticias Que estamos teniendo Todos los días Es fácil pensar Que vamos a vivir Algunos meses Con Con aprietes Probablemente golpeando la puerta Prendiendo algún tipo de ayuda Con suerte Y con esperanza Será un corto tiempo Pero bueno Nos preparamos Para seguir ayudando Y para eso hace falta plata Y la verdad es que siempre estamos buscando alternativas que sean entretenidas Que a la gente le den ganas de ser solidario Porque además de ser solidario la va a pasar bien Y esta es la opción que se nos ocurrió con nuestra caminata solidaria Donde estamos convocando a mujeres sin límite de edad Ni para arriba ni para abajo Creemos que estamos estimulando Que estamos estimulando la participación por ejemplo de grupos de familias Que vengan abuelas, madres, hijas y nietas A pasar un domingo a la mañana caminando juntas Porque es esto Disfrutar de un momento intenso De solidaridad compartida Con esa energía que genera Caminar al sol Y saber que uno está haciendo además algo por los otros El año pasado ya hicimos esta caminata Yo me acuerdo que Hablamos de la caminata el año pasado Pero este año te prometí que aunque sea caminando un poquito Voy a acompañarlos Me parece maravilloso Y vas a ser un ejemplo Para muchas mujeres Para muchas viejitas Que no se animan Para muchas viejitas que no se animan Mirá, si vos sos una viejita Yo quiero ser así también Bueno ¿A qué hora es y cuál es el lugar de reunión? La convocatoria es a las 10 de la mañana El 10 de abril En Libertador y Austria Entrando a la página de la fundación Van a poder encontrar Cómo anotarse Y los diversos precios Como te contaba Como queremos que vengan grupos de mujeres a pasarla bien Te podés inscribir sola Podés inscribirte en grupo de 4 amigas Y entonces es más barato Eso se llama combo aquelarre Para ir generando clima Y tenemos otro combo que tiene que ver con el combo familiar Que te contaba para más Estás con un celular Quédate quietita en un lugar Porque se te... Estoy... Estar quieta A ver, a ver, a ver si te escucho Hola, hola Ah, hola Ahí sí Ahí sí, ahí sí No solamente... No solamente les vamos a proponer caminar Sino que vamos a tener una clase de stretching Que va a dar la diosa de Vero Varano Ah, qué divina Que se suma solidariamente siempre a esta actividad Y vamos a terminar con una clase de Zumba Muy arriba para un domingo al mediodía Al sol Todas las mujeres bailando en Palermo Con esa... Como decía antes Generando energía positiva Para irradiar y contagiar a la humanidad Y que todos seamos un poco más solidarios Austria y Libertador me dijiste Austria y Libertador Yo le quiero recordarle a la gente Que Austria y Libertador Se corta en la calle que va para Figueroa Alcorta No sé si sabías Para quienes tienen que llegar hasta el lugar Porque me ha pasado ya dos veces Que me olvido y subo por Austria Y no sé que después me tengo que ir hasta Puirredón Así que los que van en auto Que sepan que estacionen antes de llegar al lugar Porque una vez que lleguen No van a poder cruzar para Figueroa Alcorta En todos los detalles Fanny Como siempre Tal cual O sea 10 de la mañana Domingo 10 de abril En ese lugar Vos sabés que nos vamos a encontrar Con otra caminata Nos vamos a encontrar con Hay otras dos actividades ese día Una roleada Y la caminata de la gente de Mimo Que además Por el Garrahan Exactamente Nosotros también trabajamos con Mimo Hacemos ya desde hace un par de años Una acción solidaria Ellos generan Hay un producto de Mimo Que se vende A beneficio de la Fundación CEDACA Ah, qué bueno No lo sabías Así que No, no lo sabías Pero bueno Realmente son Gente que está Digamos Sí, la conozco a Mimo Y conozco a su hija Creo que Roxana Si no me equivoco Que son Siempre han sido muy solidarios Y siempre han colaborado Con todo el mundo Pero hubiera sido bueno Organizar Para que nos encontremos Porque ellos salen A las 9 de la mañana De Dorrego y Libertador Así que por ahí En algún punto Nos vamos a encontrar Bueno, va a ser muy divertido El cruce de solidaridades Todo suma Lo importante es que la gente Elija una causa Cualquiera que sea Y se movilice Y en este caso La movilización es real No es solo simbólica Hay que movilizarse Caminar hace bien Como dicen A mover las cachas A mover las cachas Va a ser una jornada Doblemente buena Porque hacemos algo Que realmente nos hace bien Hacerlo entre amigas Es de las cosas más divertidas Que a uno le puede pasar Solo para mujeres Espacios Es solo para mujeres Vamos a tener hombres Porque tenemos hombres inscriptos Que vienen a acompañar A sus mujeres O que se suman Y además tenemos Va a liderar A dar el No se dice El puntapié inicial Pero el paso inicial El paso inicial No la conozco Ni a ella Ni a él Pero sería lindo Poder tenerlos A los dos Viene Martín Se suma A nuestra caminata En este caso Viene con Con una guía Que no es esta mujer Es este Es la señora Chipimeta Probablemente Que Que lo Lo acompaña Y que lo va a acompañar Pero realmente Ya eso Eso solo También emociona Y dan ganas De ir Porque Es la suma La suma De buenas voluntades Voy a ver si engancho A mi hija Y a mis nietas Ay genial Me encantaría La van a pasar Bárbaro Fanny Dale Ruth Te mando un beso enorme Como anduvo La función de Drácula Ay Anduvo bárbara Bueno Drácula Anduvo bien Es un producto De calidad Maravilloso Y nos dimos El lujo De terminar La función Con una torta Y cantando juntos El feliz cumpleaños A teatro colmado Así que fue muy emotivo Algo que vamos A repetir Esto no lo debería contar Porque debería ser Una sorpresa Pero vamos a volver A hacerlo en la caminata Vamos a terminar La caminata Cantando el feliz cumpleaños Y soplando las velitas De la torta Me parece fantástico Ruth te mando Un beso enorme Gracias Para vos Y gracias por este espacio No por favor Ruth Charbin Quien es la directora Quien es la vocera De CEDACA Con todas las cosas lindas Que se hacen Para poder ayudar A la gente Muchos jubilados Son ayudados Por CEDACA Muchas familias Que se han quedado En la miseria Pueden seguir viviendo Dignamente Gracias a lo que Nosotros podemos Realmente aportar Y acá yo tengo Un invitado Te despido Ruth Porque voy a tratar De levantarme A un morocho Lleno de rulitos Que acaba de entrar Al estudio Que se llama Gonzalito Y que lo debes saber Con aplausos Estabas hablando De Gonzalo Heredia ¿No? No Gonzalito Gonzalito El de CQC ¿Empezaste en CQC ¿Empezaste en CQC? Gonzalito No Estoy hablando Te cuento Estoy hablando Con Ruth Charbin Que es de CEDACA Es la directora De difusión De todo De CEDACA CEDACA es una organización Una ONG Que ayuda A la gente Que no tiene dinero Que no tiene remedios Que se ha quedado En la calle Que no Le alcanza la jubilación Que no tiene Quien la sostenga Que bueno Estés ahí del otro lado Entonces Buenas tardes Ah, se cortó Ah, se cortó Bueno, pero nos está escuchando Igual, buenas tardes Seguro, seguro que sí ¿Cómo estás, Gonzalito? Bien, no también como vos Pero bueno Trato de sobrevivir Trato de llevar la vida adelante Como puedo Pero ¿Sabés qué pasa? Todo depende de la voluntad Que tiene cada uno Si Si uno tiene ganas De que las cosas estén bien Bueno, yo durante 15 años Viví de la voluntad ¿Entendés? O sea, 15 años 15 años de caiga 15 años de CQC Bueno, no sé si fueron 15, 17 Justamente era eso Era ir atrás de la voluntad De sin saber lo que iba a pasar ¿Entendés? Bueno, vos lo sabrás ¿No? Dedicándote al periodismo Uno nunca sabe Que es lo que va a pasar Más allá de que algunas veces Las cosas ya estén escritas ¿Cierto? Sí, pero muchas veces no Muchas veces no Bueno, pero justamente hablábamos Uno termina brindando Sin saber que lo va a esperar El año siguiente Totalmente Totalmente Bueno, pero vos ya sois Ya sos en una Una histórica nueva ¿No? Sí, lo que pasa es que Cuando tenés ganas Y te gusta lo que haces Buscás la forma de hacerlo Mirá, esta radio Le abre las puertas A toda la gente Que tiene ganas y talento Por eso vine Tal cual Tal cual A eso Es el autobombo Aparte te permite hacer Este autobombo Esta radio Yo puedo decir Lo que quiero Voy a decir lo que quiero Y Danielita Que también la vas a conocer Que es una genia Que ahora está laburando de mamá Sí Pero ella se va a cansar De laburar de mamá De eso estoy segura Va a decir un día Extraño a la radio A veces se viene con el nene Bajo el hombro a la radio Este es un encanto Y tenés acá Mirá Tenés a Gabriel Tenés a Leo Que no, no sabés lo que son Y a Julia Que la viste hoy Viste que muñequita El equipo perfecto Una bomba El equipo perfecto Una bomba El director ¿Viste eso? Que se cantaban las murgas A nuestro director Le duele la cabeza Sí, totalmente Tenemos un director Que es bárbaro Le sacamos lo que queremos ¿Sí? Sí Me hubieras avisado antes Yo la reunión ya la tuve ¿Por qué no me preguntaste? Tendría haber pasado por acá Bueno, contame qué vas a hacer En esta radio Bueno, a ver Vamos a hacer algo distinto En realidad estamos planificando Una especie de A ver Hacer la radio desde otro lado Mirarla desde otro costado Y cuando digo de otro costado Puede ser desde afuera también Sin que se transforme En un móvil de radio ¿Cierto? La tecnología El estudio No había posibilidad De ir y venir Con cosas distintas ¿Cierto? El radio tiene magia Y esa magia Es mágica Se basa en que uno no ve Y se imagina Bueno, yo te cuento algo Era como el cuento que nos contaban Cuando éramos chiquitos ¿Entendés? ¿Te cuento algo? Sí No se lo digas a nadie A nadie Ahí hay una cámara Sí, está bien Así que la radio nos ve Sí, pero no todo el mundo nos ve No ¿Se entiende? No Pero cuando Más allá de que haya una cámara Cuando vos contás Vos imaginate que nosotros Cuando éramos chicos Ahora no pasa Pero cuando éramos chicos Cada uno tenía una imagen De su propia cenicienta Su propio príncipe azul Su propio lobo Y la abuelita Cada uno armaba su imagen Totalmente Como lo tenía diagramado Según la educación Y donde había vivido Y en el bosque Donde había estado Y la imaginación Hoy no Hoy te metés en YouTube Y ya sabés cómo es Caperucita Ya sabés cómo es la abuelita Ya sabés cómo es el príncipe Cilicienta Etcétera, etcétera, etcétera Qué pena Hay varias versiones Igual, ¿no? Pero bueno Nosotros teníamos nuestra propia versión Y la radio lo que te permite Es justamente eso, ¿no? Envocarte y enfocarte Dentro de tu propio cuento Vamos a tratar de hacer un poquito eso ¿No? Que cada uno empiece a ¿Cuándo empezás? Imaginarse cosas distintas Todavía no sabemos Ah Todavía no hay fecha definida Pero la vamos a englobar dentro ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? Ahora estoy trabajando Para un proyecto La verdad ya no es un proyecto Es un programa que se llama Piedra, papel, tijera Ah, ese es un juego, ¿no? Sí, pero lo transformamos En un programa social Para Argentina y toda Latinoamérica Con la producción de DirecTV Son ocho países Y es esta cuestión De pasar una pelota Que tengo firmada por el Papa Y no pasar un problema Y no pasar un problema Sino el que cada uno Le dé bola A la suma de voluntades Para resolver una cuestión en común ¿Sí? Comedores Escuelas Es una especie De stream my cover Pero más chiquititos Y en ocho países de Latinoamérica Y después estoy en otra radio Que se recupé Y arranco con un programa nuevo Ahora en un mes y medio Bueno, yo tengo un invitado Sí Que yo lo quiero mucho Aunque me dé café ¿Vos sonar? Aunque no me dé café Este donde esté Yo a Martín lo quiero Martín, esté con Gonzalito ¿Cómo te va? Ya voy, Gonzalito Fanny Muchas gracias, Fanny Por llamarme Yo también te quiero mucho Sí, te llamamos antes Porque teníamos acá unas mujeres Para que charles con ellas Pero bueno, le importa Nos quedó, Gonzalito ¿Qué querés que te diga? Bueno, un placer Que me puedo vestir de mujer Si querés No, pobre Gonzalito No, no, déjalo ahí Che, Martín ¿Qué es eso que recibí? Unas tabletas para hacer café Que no conocía Son cápsulas Cápsulas de café Ajá Son unas cápsulas Que estamos haciendo Que son 100% compatibles Con las cafeteras que hay Con las cafeteras Nespresso Porque se venció la matriz En el mundo ¿Viste? Cuando se vencen Sí Que son carísimas Las cápsulas de Nespresso Y son, bueno No, lo sé porque te digo Mi hija tiene el Nespresso Bueno, llevarle esas cápsulas Y que las pruebe Ya lo pensé Que quedo bien con mi hija Queda bien con tu hija Bueno, se vencen Como las patentes medicinales Lo mismo Entonces pasan a dominio público Como los libros Como las canciones Es como los platos Durax O Pirex ¿No? Claro Pero eso dura toda la vida Sí, dura toda la vida Sí, es verdad Y bueno Hicimos esas Que estamos haciendo Esas cápsulas Que las estamos comercializando Acá en Argentina A través de la red nuestra De comercialización Supermercados Bueno, te mande Para que las pruebes Fantástico Voy a ir a la casa de mi hija Porque no tengo Nespresso Pero lo voy a tomar En la casa de la nena Escuchame una cosa No, no Escuchame vos Martín Perdóname Fanny A ver Fanny obviamente No me está incluyendo Dentro de la invitación Es que yo no estaba Así que te pido Que también me las hagas Llegar a mi hija Si no te hubiese mandado No, no pasa nada Quédate tranquilo Sí, Martín Contame cómo se te ocurrió Cómo salió la idea Bueno, la idea es que en el mundo Esto se da Que se hacen las cápsulas compatibles En Argentina Lo venía pensando Hace un par de años Pero bueno Tampoco encontraba el momento Es todo un proyecto Hay que desarrollarlo Porque uno lo piensa Y después las ideas Hay que concretarlas Viajé a Italia Hicimos distintos blends de café Y mi idea era hacer un blend Que como nosotros trabajamos En el mercado interno realmente La empresa es una empresa nacional Un blend que sea argentino Es decir, que sea con el gusto De café nuestro Sí, que es diferente al gusto De Estados Unidos Que es demasiado débil Y al de Europa Que es demasiado fuerte Demasiado fuerte Exactamente Entonces buscamos un grado De tueste, de tostaciones Intermedio Te hago una pregunta No interrumpo ¿Se fabrica acá o lo trae acá? No, se está fabricando en Italia Ahora este producto Ajá ¿Y hay posibilidades De que lo fabriques acá? Hay muchas posibilidades Que lo fabrique acá El tema es que este producto Somos los primeros Que lo traemos a Argentina Como empresa nacional Y fabricarlo en Argentina Tendría que ser para la región Para Argentina Uruguay Brasil Porque requiere una maquinaria Muy costosa Pero la estamos viendo Y yo creo que a mediano plazo No te digo a corto La idea mía Es fabricarlo acá Así como hicimos Lo de la otra marca Lo de Philips Que lo terminamos fabricando Acá en Mar del Plata Donde tenemos la fábrica Sí, todos los productos Nuestros los fabricamos acá Así que Por eso Como yo sé Que te quiere preguntar algo Gonzalito Perdóname Martín Quería hacerte una pregunta Por ahí no me la podés responder Pero ¿Está contenta la gente de Nespresso? No, mirá No creo que les afecte mucho Porque No, es una pregunta seria De verdad Digo ¿Esto le afecta o no le afecta? Hay 195 competidores En el mundo de esta cápsula Nosotros somos los primeros Acá en Argentina Obviamente Que Bueno No nos afecta A ellos tienen a George Clooney Yo lo puedo tener a Gonzalito Y a Ojo A Gonzalito con Fanny Nos tiramos Nos tiramos Como viste Creo que banderas Que se tira Ah, sí Banderas Que se tiran la pileta Ahí para Ojo, perdóname Hay muchas mujeres Que con hidrolavadora A la mañana Te digo Están mucho peor que Fanny ¿Qué es eso? Y tienen 25 años Deféndeme Martín No, no Te estoy teniendo piro Porque tienen 25 o 30 años Fanny cada vez está mejor Y por eso Hay pibas Yo soy como los vinos Como los vinos Pibas modelos De 25 30 Que con hidrolavadora A la mañana Terrible Están peor que Fanny ¿Me entendés lo que te digo? O sea Fanny es más linda que ellas Ah, bueno Fanny es linda por dentro Hay que dejar hablar Para ver a dónde quiere llegar Sí Martín Lo que creo que no es competencia Es si vos estás haciendo Un blend diferente Que tiene que ver Con el gusto de los argentinos Ellos no pueden competir Ni vos podés competir Por eso Por eso La idea es hacer un producto Distinto No solamente porque La patente se venció Hacer el mismo producto Era darle un toque argentino Elegir el grado Como te decía De tostación argentino Es decir Hacer un producto Para que nos guste a nosotros Es totalmente distinto Yo no exporto A Estados Unidos Ni a Gran Bretaña El producto La competencia Se hace en Bélgica En Reino Unido Nosotros bueno Elegimos Italia Y como te decía Si Dios quiere Lo vamos a hacer En Argentina En Mar del Plata Te ve ser una pregunta Tonta Porque no entiendo Cómo funcionan las Nunca se pregunta tonta Gracias Pero ¿Se puede hacer Una cápsula De yerba mate? Se puede hacer Mirá Qué buena pregunta Ves que tiene razón Gonzalito No sabés que No lo sé De té se puede hacer Podría hacerse De yerba mate Para hacer un mate cocido Mate cocido Claro Para eso te decía Lo voy a estudiar Vos sabés que lo voy a Estudiar y darle la patente a Fanny Ya tiene Fanny Y ya la patente 50-50 Lo donamos Lo donamos Mi tal Garrahan Y mi tachera Claro Garrahan Es verdad Che Qué bueno La verdad que te felicito Bueno Me alegra Fanny Me parece que esto Si se puede concretar En Argentina También son fuentes de trabajo Por supuesto Pero aparte diste Una idea muy buena Fanny De verdad Porque puede ser Yerba mate Tés El té se hace seguro La yerba mate no Porque es algo Totalmente argentino No se ha hecho en el mundo Pero es cuestión de averiguar Todo es cuestión de ponerse a estudiar Te digo porque además Viste que las familias modernas Qué es lo que hacen Los chicos a la mañana Yo cuando voy a lo de mi hija Mi nieto me hace el café Porque les encanta Usar la maquinita Entonces viste No hay que llevar La caja de los tés La tetera La taza Todo Meten la capsulita Y sacan el té directamente Y darán el producto Así es Así es La comodidad Bueno ¿Cómo es eso de lidiar Con un adolescente? Ah Oye Pues sí Viste Como tu nieta Y tiene 17 años Era mi hija Ojo con Gonzalito Dijiste 17 años Y le empezaron a brillar los ojitos Gonzalito te mato Podría ser mi hija Seguro ¿Sabes cuántos han querido Casarse con mi hija? Sí, bueno Me alegro realmente La familia en Mar del Plata ¿Cómo anda? Todo bien Estuve en Mar del Plata El fin de semana Sí, lo sé Porque lo dijo Mirta Que está chiquita Un fin de semana lindísimo Se casó un sobrino mío La familia creciendo Por suerte Bueno Cuánto me alegro Martín te mando un beso enorme Un beso enorme a vos Y un abrazo a Gonzalito Gracias Un abrazo grande Chao Chao Martín Cabrales Un innovador Porque siempre busca Hacer cosas diferentes Totalmente Pero lo que más me importa De Martín Que es solidario No vas a ver Una sola cena De alguna ONG Donde no esté presente Martín Cabrales Con todos los productos Totalmente Y yo creo que Eso también hay que reconocerlo Y aparte significa buen café Totalmente Acá tomamos café Cómo me quedó Cómo me quedó El blog Increíble Gonzalito Bienvenido a casa Fanny Te mando un beso grande Gracias por estar acá No, no me lo mandes Dámelo No, es una forma Viste que en radio Se dice así Te mando un beso grande Me encanta tu programa Acá hay una cámara Te mando un beso grande Me encanta tu programa Es como termina cada frase De los saludos de radio Y para mí de verdad Es un honor Porque vos sos un referente Yo, digamos Más allá de la poca edad Que nos separa Que serán unos 5 5, 10 años ¿Qué edad tenés? Como mucho Más grande yo, obviamente ¿Qué edad tenés? Tengo 4, 2 No, no te puedo creer Sí Te daba 29, 30 No Rosalito Te daba mucho menos Qué lindo que tengas esa cosa Qué lindo que me lo digas Ahora me voy mucho más contento Tengo muchas más noches Para disfrutar entonces Sí, muchísimas Mucha más roca No, pero de verdad Para mí eso es un referente Del que hay que respetar Porque siempre te mantuviste Como Fanny Mandem ¿Entendés? Yo creo que el único capital Siempre fuiste Fanny Y ese capital Que tenés No lo tienen muchos Yo creo que la coherencia Es lo único Le voy a dejar a hijos y nietos Sí Y de verdad Para mí eso es un referente En ese sentido Fuera de jodas Así que para mí No era un placer ¿Sí? Que se repita Que no se corte Que no se corte Ya nos vamos a encontrar Ya nos vamos a encontrar Y nosotros seguimos acá Me van a hacer señas Dentro de 10 minutos Me va Leonardo va a empezar A hacer redondeles con el dedo Para decirme que me voy No me voy Tengo que contarle a la gente Que hay un concierto gratis Mañana Ya les voy a decir Sé que es Florida Pero no me acuerdo Si Florida y Córdoba O Florida y Santa Fe Pero lo que más me importa Es que es gratis Y además Con la orquesta Que tenemos nosotros Que es una maravilla ¿Dónde lo tengo chicos? A ver, a ver, a ver, a ver Porque me lo mandé tantas veces Dije Le tengo que contar A la gente Que tenemos esto Acá está La banda sinfónica De la ciudad de Buenos Aires En Florida Y Avenida Santa Fe Cuando Este viernes O sea mañana Y el 8 de abril A las 6 de la tarde Concierto al aire libre Por lo tanto No necesitan Llegar temprano Llegar temprano Si quieren estar Adelante de todo Ustedes saben Que el Ministerio de Cultura Del Gobierno de la Ciudad Tiene una Dirección General De Música Y ahí tienen Dan los conciertos Con la Banda Sinfónica De Buenos Aires Con la Orquesta de Tango Con directores de Primera Con música de Primera Así que No pierdan Las oportunidades De todas las cosas Porque lo que es gratis No es gratis solamente Lo pagamos Todos los argentinos Y si no lo disfrutamos Es porque somos tontos Realmente Es porque somos tontos Así que Ya saben Bueno Y una noticia de política Yo como este Hay tanta política Desde que uno se despierta Uno prende la radio Uno prende el televisor Y todo el mundo Habla de política No quiero decir Pero Me cayó Un mail Que me pareció bárbaro La Oficina Anticorrupción Ahí está Laurita Alonso No me da el tiempo Para llamarla Porque ya Terminamos el programa Pero ahí está Laurita Alonso Y la Oficina Anticorrupción Solicitó ser Querellante En la causa Otesur Que Según dicen Quienes saben Es la única causa Que tiene Las huellas digitales Pegadas De la familia Kirchner Esperemos que realmente Le entreguen Esto Y que se pueda Trabajar en serio Hay Hay tantas cosas Yo hoy quería hablar Con mi amigo Ricardo Moner Sanz Porque se acaba Porque se acaba de presentar Ante la justicia Nuevamente Porque él había hecho Una denuncia Contra Echegaray Por enriquecimiento ilícito Y hace dos o tres días Todo el mundo Vio en los diarios Que Lázaro Báez Que primero Echegaray Dijo que Lázaro Báez Va a ir preso Y después Lázaro Báez Dijo Que Echegaray Demuestre como hizo Su fortuna Dijo de Alicia Kirchner Y de Echegaray Entonces Ayer hizo una presentación De ante la justicia Moner Sanz Pidiendo Que vaya como testigo De lo que él denuncia Lázaro Báez Y diga Que conocimientos tiene De la ilicitud De la fortuna De la fortuna Muchísimas gracias A la gente de SW Muchísimas gracias Alejandro Andolfi Edith Flores Leal Debo José María Muscari Que dice Gracias Genia Te esperamos En Bernarda Alba Ocho únicas semanas Gracias a todos ustedes Que están Del otro lado De cualquiera De los aparatos electrónicos Por los cuales Se puede oír Y ver este programa Yo había traído Música muy linda Así que elegí Lo que quieras ¿Querés que nos vayamos Con A ver ¿Con quién ¿Con quién te gustaría irte? ¿Qué? ¿Con quién? No te escucho Con el de Arana El último ¿Con cuál? A ver Están ahí Ah Tenés razón Gracias Noelia Hoy es el cumpleaños De Facundo Arana No pude conseguir Tu teléfono Facundo Que alguien te lo cuente Pero sí conseguí Un disco Que se hizo Para la Casa del Teatro Donde muchos artistas Cantaban Recitaban O tocaban un instrumento Y ahora van a escuchar Al dulce Al genio De Facundo Arana Haciendo en su saxo Summer Time Y con esto Y con esto Nos vamos Música Música ¡Gracias! 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 Para ver, creo que el día domingo, si no me equivoco, ya les digo, los títeres de Dondo, que recién estuvimos acá, el mundo de Dondo. Esto es sábados y domingos. Y ¿saben qué? Yo les voy a pedir un par de entradas para sábado y un par de entradas para domingo y me las van a dar con toda seguridad. Sábados y domingos, 15 y 30 horas, el mundo de Dondo, ni más ni menos que en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que, no, no es en el Centro Cultural. Sí, Avenida Corrientes 1543. Me confundí, dije, estoy dando mala dirección. No, Centro Cultural de la Cooperación, justo frente al Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1543. Solo tienen que decir, quiero las entradas, poner su nombre, apellido, número de documento y les contestamos el mail si es que ganaron. No dejen de hacerlo. Es buen teatro y vale la pena llevar a los chicos al teatro. La Casa Bernarda Alba está buena para ir con adolescentes, empezar a conocer el mundo de Federico García Lorca. Y ahora sí, nos vamos de la mano de Facundo Arana. Chau, chau. Hasta el jueves que vienen, ya en abril. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. www.conexiónabierta.com.ar